¿Qué es la situación de los defensores del medio ambiente en América Latina? La situación de los defensores del medio ambiente en América Latina, lastimosamente es una situación muy difícil, muy grave. América Latina durante los últimos años ha sido reconocida como la región más peligrosa para los defensores ambientales. Países como Brasil, como Colombia, países de Centroamérica tienen unas altas tasas de asesinatos, de ataques, de criminalización contra defensores ambientales. Lo que dificulta mucho es que los defensores ambientales, que son personas que están luchando por la protección del derecho al medio ambiente sano, que es un derecho colectivo, que es un derecho de todos, puedan ejercer su labor. América Latina es una de las regiones que tiene más biodiversidad del mundo. Tenemos la Amazonía, un foco de biodiversidad impresionante, pero al mismo tiempo tenemos una alta tasa de conflictos socioambientales ocasionados por el conflicto entre la protección del medio ambiente y la extracción de recursos naturales. El factor de que en América Latina se haya en los últimos años impulsado una política extractivista fuerte ha influido en que haya un conflicto entre la protección del medio ambiente, la protección de los territorios de las comunidades y esos proyectos de desarrollo extractivo que se quieren implementar. Entonces eso hace que haya una alta conflictividad y que esa conflictividad también desencadene violencia. Este acuerdo que fue aprobado en Escazú, en San José de Costa Rica, lo que hace es, bueno, varias cosas muy importantes. Creo que lo primero es que reconoce la labor de los defensores ambientales, reconoce que esta es una labor primordial para la defensa del ambiente y que tienen un papel en nuestra sociedad. Es el primer tratado en el mundo que habla acerca de los defensores ambientales y reconoce su labor, lo que creo que es algo muy importante. Pero además plantea compromisos por parte de los estados para ofrecer esas garantías y esa protección necesaria para que los defensores puedan ejercer su labor libre de amenaza.